Música Hola a todos aquí les habla Kamikiro y en el día de hoy vamos a hacer la review de Sargabath con sus respectivas mejoras Bueno, antes que nada creo que Sargabath con esta mejora quedó bastante bastante bien Y a su vez puede cumplir una variedad de roles a mi parecer mucho más amplia de lo que solía hacer antes Como ya había hecho en mi review, la primera review que hice de él Y pues esta va a ser una diferencia muy grande respecto a ello ¿Listo? Primero que nada vamos a recordar lo que es Sargabath Pues Sargabath pasa a ser más o menos un sopor que puede ser enfocado también a ser un tanque full evasion Por el hecho de que tiene 20% de evasion física y mágica Sus stats son muy decentes la verdad Su límite no vale la pena matchearlo, yo lo matcheé porque en esa época se me dio la puta gana de hacerlo Pero pues considero que no es necesario Su límite simplemente es daño físico 4.2 que ignora 50% la defensa, o sea 8.4 Y mitica 30% del daño por dos turnos Pero con las nuevas mejoras inclusive hay una habilidad de él que pues hace esta misma función Inclusive por un turno más Bueno entonces vamos primero, bueno vamos solamente a ver aquellas habilidades que fueron mejoradas Empezando con su pasiva autoridad Que en base lo que hace es que te da 30% de ataque Cuando equipas una espada o una gran espada puedes sumar dos para tener 60% O te da 30% de magia cuando equipas katanas, martillos o picas También de igual modo se puede digamos sumar ambas magias para obtener un 60% O obtener 30 de ataque y 30 de magia como quieran enfocarlos pero la verdad eso vale verga A nivel máximo si se pone muy interesante porque aparte de que obtienes 50% de ataque Cuando equipa una espada o una gran espada obtiene defensa y vitalidad 20% O cuando equipas katana, martillo o pica obtiene 20% de espíritu y PM Esto puede ser algo bastante interesante Y tampoco es que sea tan cara la mejora pues si necesitas dos cristales T5 de los grises De los técnicos y 3 de T4 así como 500.000 guiles Puede ser algo interesante pero tampoco es que sea demasiado relevante Ahora la siguiente habilidad La siguiente habilidad es Quirloud Palabra de la justicia o leio como mierda se diga Que en su habilidad base hace daño mágico de luz por 3 que ignora 50% del espíritu a todos los enemigos O sea daño por 6 no muy alto y mitigado 20% del daño por 2 turnos a todos los aliados Ok con las mejoras a nivel máximo este pasa a ser daño mágico Bueno el mismo daño mágico solo que ahora mitiga 30% del daño por 4 turnos Se vuelve muy genial la mitigación de 30% de daño es como la general ahorita el meta Obviamente hay mitigaciones más fuertes como por lo menos el límite de Mistea que mitiga 45% Pero pues es un límite carajo En cambio esta dura un turno más Y puedes hacer una buena rotación con las otras habilidades que él mejora Bueno la siguiente habilidad es Rejuvenecer Que en su estado base lo que hacía O lo que hace Es que recupera 100% la vitalidad y 50% el PM de un aliado A nivel máximo Esto aparte de hacer eso Le da una curación por Verga No comenzaron a poner la música Te da una curación de 6000 Por un multiplicador de por 6 Por 3 turnos a un aliado Así como refrescar PM de 60 por 0.6 Por 3 turnos también a un aliado A nivel máximo Eso era nivel 1 A nivel máximo se vuelve de 15.000 Con un multiplicador de 10 por 5 turnos Y la refrescada de PM de 150 Por multiplicador de 1 por 5 turnos Y te da auto revivir de 80% Con 80% de la vitalidad Por 5 turnos Esto puede ser bastante interesante De hecho he escuchado que este es como un estilo de buen combo Con CJ Nicole Ya que CJ Nicole Consume mucho PM Pero pues la verdad No le veo el sentido Porque ambos cumplen el mismo rol O sea sería como tener dos soportes en el equipo O sea que Aquí hijo de putas Pero bueno ahí lo dejo a A coalición para que miren ustedes La desventaja es que sube El costo de PM de 40 De 50 perdón A 75 Lo cual lo hace bastante más Costoso de llevar Para las estrategias Ok Y la última La que yo considero que es la mejor Es Luz Arcadiana Que en su estado Lo que hacía era que te daba Ataque, defensa, magia, espíritu A todos los aliados De 60% Por 3 turnos He incrementado La resistencia a ceguera Parálisis, confusión Y enfermedad Virus Perdón Por 3 turnos Ahora Con las mejoras al máximo Esto se vuelve un buff No de 60 Sino de 100% Y aparte te da resistencia A paro Y aumenta un turno Ahora ya es por 4 turnos Y sube el costo de PM Un 100% Esto es lo que hace Que Sargavat Se vuelva prácticamente Un mini Diría yo Como un mini Sigi Nicole Estaría Pensaría yo Que por debajo De Sigi Nicole En buffers Pero Queda en una posición Bastante bien ubicada Puede ser muy útil Para algunas estrategias Así que Creo que Sargavat Quedó muy bien con esto Ahora el dilema Es que tipo de equipamiento Vamos a usar en Sargavat Bueno yo tengo Les voy a mostrar Un equipamiento Free to play Y un equipamiento Con TMS Centrado especialmente En algo que yo considero Que es el mejor modo De armar a Sargavat O sea Si los quieren seguir usando De full evasión Muy bien También es válido Como lo había hecho En mi review pasada Pero yo considero Que ahora lo más importante Es tratarlo de enfocar En espíritu Así que vamos primero Al equipamiento Free to play Bueno aquí De pronto va a haber Mucha controversia Respecto a lo que voy a decir Y es que El equipamiento Que yo creo Que es conveniente Para Sargavat Es centrarlo en espíritu ¿Por qué? Especialmente por su habilidad De rejuvenecer Que puede ser bastante útil Para tratar con los tanques Entre más vida tengan Y pues Como funciona Con un multiplicador De espíritu Entonces pues Precisamente por eso Le ponemos un martillo Que el martillo Que el martillo Con el martillo Tiene el 20% De bonus de espíritu Y PM El resto de equipamiento Centrado en espíritu Yo por lo menos En este caso Pongo uno para espíritu Y otro para PM En este caso La cinta de ¿De qué? Del evento de Final Fantasy 9 Pero en general Pueden poner cualquier cosa Que es de PM O espíritu Así mismo En este caso Le ponemos Más que todo Espíritu y PM La verdad La verdad Puede que a muchos No les guste este equipamiento Pero pues Es el que yo creo Más conveniente Ahora El equipamiento Pay to win Sorpresivamente A mi parecer No varía tanto Así que vamos a verlo Bueno Para el equipamiento Pay to win Básicamente sería Cambiar El espíritu Para algo que le dé Más espíritu En este caso Un 30% Que es el TM De Vanille O cualquier cosa Que le dé espíritu El TM De Rem Y La materia Al trial de Shetan Que también Debe haberlo puesto En free to play Pero pues ya Se me olvidó O cualquier cosa Que le dé espíritu Y PM En general Mi perspectiva De Sargabaf Es que se vuelve Muy interesante Buffer Pero también Sería buena idea Armarlo Como estilo Buffer Full tanque Full evasión Y una muy buena Batería de PM Sería ver Que otro tipo De estrategias Podemos armar Con él Ahora bien Quiero mostrarles Un truco Que en realidad Es un truco Bastante viejo Pero Pero Que Yo lo conocía Desde hace muchísimo Prácticamente Desde que salió Sargabaf Pero la verdad Nunca lo usé Porque implicaba Llevar a Sargabaf Y Sargabaf Aparte de hacer eso No podía hacer mucho Para lo que yo quería Pero entonces Quiero mostrarles Exactamente Cómo funciona En este truco Para este caso Voy a usar A Queen Primero para mostrarles El daño normal Que ya obtiene Con Su pasiva Si En este caso La tengo No importa tanto Cómo la tengo armada Pero quiero que se den cuenta Que Cuánto daño Ya puede hacer Más o menos Solamente con su Ataque de devastation Ok Vamos a ver Que tanto daño Hace Hizo 3.313.000 Bien Ahora aquí viene el truco Resulta que Sargabaf Tiene una habilidad Que se llama Berserker Cress Que le da 150% De ataque adicional A un aliado Pero La condición Es que Esa unidad Solo puede hacer Ataques básicos O sea Si yo le Antigo esto En este momento A Queen Lo que ella va a hacer Es que va a usar Su ataque normal El truco está En que si ustedes La usan en combinación Con un ataque Cualquiera Físico Justo antes de que Ella lo lance Ella o el lo lance Ustedes van a tener Ese bonus extra En el ataque Que ella vaya a usar Si Entonces En un orden de ideas Ella tiene 300% De bonus De De Mayer Martyr Cierto De Berserker Perdón Y si le sumo Este 150 Serían 450 Que ella aplicaría Su devastate Pero entonces Tienen que tener presente Que solamente Sería por un turno Será como un estilo De estrategia Para hacer un Un último golpe Así bien Bien devastador Recordemos el daño Entonces Aquí lo que voy a hacer Es que primero Voy a lanzar a Sargabaf Y luego voy a lanzar Un poquito Muy rápido Muy rápido A Queen Para ver si podemos Hacer que ella ataque Con este bonus Listo Entonces lanzo Y ahí falló Ahí falló Porque tiene que ser Bastante rápido Voy a intentarlo otra vez Ok Vamos a ver Si ahora sí Bueno Si se dan cuenta El daño subió Exponencialmente Pero tienen que tener presente Acá Que tengo equipado El arco Que sorpresivamente Para algunos Aunque no sepan Esta es como El mejor equipamiento Que he encontrado Para Queen Porque la varianza Puede ser más alta Ya se lo había explicado En otro video Que tiene una Por el hecho de ser Un arma de dos manos Tiene una varianza Más significativa Pero básicamente Ese es el truco Que pueden usar Con Sargaba Que como le digo Ya es muy viejo La mayoría lo hay a conocer Pero pues otros no Así que sí Sargaba Bastante bueno Eso ha sido todo Por hoy Por la review De Sargaba Espero les haya servido De algo Cualquier cosa Me dejan en los comentarios Que opinan al respecto Por mí eso ha sido todo Les ha hablado Kamikiro Siro Y les deseo Un muy buen día ¡Suscríbete al canal!